La aparición y evolución de las herramientas web han generado una nueva forma de producir, publicar y consumir contenidos en Internet, lo que a su vez ha permitido a estudiantes y docentes imprimir una estética más profesional y académica a las producciones realizadas, al igual que ha permitido el aumento de la audiencia de estos contenidos y la identificación de los posibles modos que se adecúen más a cada ámbito, a lo académico y a lo profesional, en tanto la construcción de un perfil digital que iría más allá de sus actividades sociales. El término prosumidor o prosumer reúne los conceptos de productor y consumidor en uno solo, poniendo en un nuevo lugar al consumidor de contenidos que por decisión propia o no se motiva y deja su papel de consumidor y produce contenido con el mismo contenido que está consumiendo o produce a partir de contenido original, con la intención de vincularse al mundo digital y realizar intercambios de información. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que el término prosumidor refiere a la evolución tecnológica de la cual se origina la web 2.0, en donde la dinámica del consumo, la colaboración, la producción y la distribución de contenido incrementa de manera exponencial a partir del desarrollo de las redes sociales, por lo que el contenido se vuelve accesible y al alcance de todas aquellas personas que buscan información de referencia. Así pues, a partir de la caracterización que realizan autores como Arrieta y Montes, se puede describir a los estudiantes prosumidores como quienes reciben información rápidamente, prefieren imágenes a textos, privilegian las multitareas, trabajan en red, tienen una gran inclinación por los juegos, las recompensas y satisfacciones inmediatas. Los estudiantes desarrollan mentes hipertextuales, caracterizándose por tener la habilidad de leer imágenes visuales y desarrollar competencias espaciales y visuales, aprender por descubrimiento, realizar varias tareas y responder rápidamente en el tiempo, generadores de contenidos y creadores de ideas y opiniones que ejercen influencia en una comunidad. De esta manera, se hace importante pensar en una explicación de cuestiones o asuntos como el consumidor, la colaboración y la producción. Consumir hace referencia a la acción de utilizar información o algún tipo de contenido realizado por otro autor, en tanto lo visiona, lo lee, lo escucha, lo emplea o practica a partir de ellos sin brindar nada a cambio. Un ejemplo sería la lectura de una presentación en el LiveShare. Colaborar hace referencia a la acción de crear contenido no extenso ni complejo que cobrará sentido al estar junto a otro contenido generado en un grupo. Un ejemplo sería el comentario o reflexión realizado en un blog. Y al producir. Hace referencia a la acción del realizar contenido de manera autónoma con el propósito de compartirlo en un momento posterior. Un ejemplo sería la realización de un videotutorial para ser publicado en una plataforma como YouTube, el cual permitirá procesos de colaboración posteriores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!